Saludos a la cámara Saludos a la cámara No me pides cabrones Yo te lo voy a dar Yo te quiero el corazón Báblalo, báblalo, báblalo El tengo que esperar Se quita de palamar No vayas en el agua Para poner mis cabrones Camarro, pelo, pelo, pelo Camarro, pelo, 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 pelo Cuando salimos de Hualimó Tomarro, pelo, 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 pelo Cuando salimos de Hualimó Quemos de Hualimó Eh, 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 eh Cuando hablamos de los raios Yo voy a mi montillón Te lo llevo a mi guitarra Para cantarme una canción Hoy tengo mis pedazos Se quita de palmar Cont tore y cerragua Para poner mis cabrones Camarro, pelo, 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 pelo Mano, pelo, pregui, coladita y colimbo Mano, pelo, chocé, mano, pelo, trae Mano, pelo, pregui, coladita y colimbo No me pides, cabrón, yo te lo voy a dar Tengo un corazón, pero te lo voy a pescar Tengo un criado, así que tal es palmar Conte mollas en el agua, para ponerme a pescar Mano, pelo, ¿te quieres, amarón, pelo, te lo voy a dar Mano, pelo, pregui, coladita y colimbo Mano, pelo, ¿te quieres, amarón, pelo, te lo voy a dar Mano, pelo, pregui, coladita y colimbo Ok, joven, pero brillamente, a tu lo voy a dar ¡Vamos! 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 ¡Que siga en baño, siga en baño, primo! ¡Y continuamos! ¡Y siga en pro! Si vos nos gustas, nos desplazo de mujer Como me gustan los pescadores que venden en Tijana Como quisiera tener uno para chuparlo a la semana Como me gustan los pescadores que venden en Tijana Como quisiera tener uno para chuparlo a la semana Como quisiera, como me gusta, como me encantan todos los pescadores del follón Báyale, 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 báyale Como quisiera que me subiera, no olvides la garganta Para chicarme las pedazas y casarme con sus hijas Como quisiera que me subiera, no olvides la garganta Para chicarme las pedazas y casarme con sus hijas Como quisiera, como me gustan los pescadores que venden en Tijana Como quisiera que me subiera, no olvides la garganta Para chuparlo a la semana Para darle muchas puertas y fijarle laooja Como quisiera que me hubiera, no olvides la garganta Pero darle muchas vueltas, explicarle la búsqueda Porque si dirás, tú me lo sabes Como mi canto canto, las princesas por el pollo Esta noche voy a verte, te lo digo pa' que salgas Primero me das un beso y después me da la gracia Esta noche voy a verte, te lo digo pa' que salgas Primero me das un beso y después me da la gracia Y si dirás, tú me lo sabes Como mi canto canto, las princesas por el pollo Yo camino como lleno, me loco de ese mono Yo lo pecho con el pecho, me loco de ese mono Y el cabello irá como lleno, me loco de ese mono Yo lo pecho con el pecho, me loco de ese mono Como si dirás, tú me lo sabes Como mi canto canto, las princesas por el pollo Lo pecho con el 개인 Questa toda la gente de Oaxaca no vinieron y esta es la gente de Michoacán y los de Tijuana no vinieron y los de Jalisco y los de Chihuahua y los de Sinaloa y los de Jalisco y los de Chicali y los de Rusia y los de Guadalajara y los de Guadalajara y los de Chicali y los de Chicali y los de Chicali y 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 Voy a empezar mi relato, con alegría y con afán Voy a empezar mi relato, con alegría y con el mar Y un caramelo muy singulare, el polvo de enamorato Y un caramelo muy singulare, el polvo de enamorato Se va el Caimán, se va el Caimán, se va por la barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va por la barranquilla Ya que me veo mañana, por dos mañanas temprano Ya que me veo mañana, por dos mañanas temprano Mi calma es muy singular, con cara de cerómano Se va al cañamano, se va al cañamano Se va pa' la barriguilla El perfil está bastante bonito Eh, 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 eh Se va al cañamano, se va al cañamano Se va pa' la barriguilla Se va al cañamano, se va al cañamano Se va al cañamano, se va al cañamano Se va pa' la barriguilla Yo tengo serio What you put sounds of and sour ¿I must have a barriguilla ¿I must have a barriguilla? ¿I must have a barriguilla? ¿I must have a barriguilla? I must have a barriguilla y en la batería tenemos aquí al baterista de voz de mando y y la cámara que van a salir en vivo y y y y y y y ¡Adiós! 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 ¡Y échale memos, ahora! Y aquí en acción, Adrián González, el baterista de vos te mando. Adivinadivinador, es difícil, empieza a pensar, que no se ve ese rigorio. Adivinad, adivinad, adivinadivinador, es difícil, empieza a pensar, que no se ve ese rigorio. Ahí estamos, lo adivinado, ¿comemos? ¿Quiénes, amigos? Está bien fácil. Llegando con muchas ganas, en el piso en la cama, boca arriba, boca en el beso, con pijamas y pijamas. Llegando con muchas ganas, en el piso en la cama, boca arriba, boca en el beso, con pijamas y pijamas. No, 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 no es celeste, me refiero al sueño, saque conclusiones y vida, que es ese sueño. Llegando con muchas ganas, en el piso en la cama, que es ese sueño. Llegando con muchas ganas, en el piso en la cama, que es ese sueño. Llegando con muchas ganas, en el piso en la cama, que es ese sueño. Llegando con muchas ganas, en el piso en la cama, que es ese sueño. A mí él no lo usa, y él no tiene nada, y él no lo tiene chico, y él no lo vacila He es el apellido, sabe que conclusiones se verán lo que le dieron